Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente. Hoy día jueves 30 de diciembre. ¿Cómo están todos? Espero que estén de lo mejor. En este video vamos a comenzar este día y vamos con este video importante que es cómo eliminar la sesión de recomendaciones de tu menú de inicio, tal cual lo estás viendo ahorita mismo. La sesión de recomendaciones es como que digamos un historial de todo lo que tú has abierto, digamos música, fotos, documentos, archivos, programas, etc. en Windows. Actualmente lo tenemos por acá. Si no te gusta esta sección de recomendaciones, tú lo puedes quitar de manera manual a través de un script. Claro, ojo, muy importante. Si estás en las versiones Insider o las versiones Beta de Windows 11, es compatible. Si estás en la versión estable, versión oficial, de momento no es compatible. Únicamente con versiones Insider. De igual forma, te voy a hacer el tutorial completo, por si en dado caso tienes las versiones Insider y quieres hacerlo. Pero es bastante sencillo. Comenzamos. Vamos a irnos nuevamente aquí al navegador. Vamos a irnos acá donde dice Windows SDK. Te voy a dejar este enlace. Vamos a irnos acá más abajito. Y vamos a darle en Descargar Instalador. Vamos a esperar. Esto es bastante liviano, así que no te vayas a preocupar. Y listo, aquí se nos descarga. Ahora vamos a darle acá en Abrir Archivo. Vamos a darle a Ejecutar. Una vez ejecutado, vamos a minimizar esto. Y aquí nos va a aparecer una ventana. En mi caso ya lo tengo yo instalado. Vamos a darle aquí a Continuar. Aquí tienes que darle, por ejemplo, a la primera ventana. Tienes que darle en Siguiente. Luego tienes que darle a la segunda ventana No. Y luego te va a aparecer esta opción, que es las opciones o lo que tú quieres descargar en todo caso. Te va a aparecer por defecto a Todas Marcadas. Tú las vas a ir desmarcando una por una, así. De igual forma, hasta que todo te quede desmarcado, excepto la segunda opción. Esto que estoy marcando actualmente, tiene que estar activado, que es el Debugging Tools for Windows. Vas a darle en Descargar y listo. De igual forma, yo ya lo tengo descargado. Por ende, no lo voy a hacer. Y ahora, pues eso tarda un poquito. Digamos que tarda aproximadamente unos dos minutos o dos minutos y medio. Y listo. Ahora lo que tienes que hacer nada más es irte nuevamente acá. Acá vamos a irnos al Reddit. Créditos a la persona que hizo este Batch File, que es el Remove Recommended Section. Vamos a darle acá más abajito. Y acá tenemos el Batch, o serían en todo caso los comandos. Si lo puedes ver por acá. Tú lo que tienes que hacer nada más es copiar esto de principio a fin. Dicho esto, le vas a dar Copiar. Vas a abrir un nuevo blog de notas. Y tienes que pegarlo tal cual lo hice yo aquí. Una vez dicho esto, vas a darle en Guardar. Clic derecho. Y vamos a darle Guardar, o en todo caso lo guardamos. Vamos a darle acá en Cambiar Nombre y lo renombramos .txt a .bat. Vamos a darle acá en Sí. Y listo. Si tú tienes una versión oficial de Windows 11, digamos una versión estable, lo que va a pasar es esto. Mira, solo te va a abrir y te va a cerrar de golpe porque no es compatible el Batch Host. Entonces, ahora, de igual forma, si tienes una versión Insider, te va a aparecer un montón de comandos en un cuadro negro. Y después lo que vas a ver aquí es que la sección de recomendaciones se te va a desaparecer. De igual forma, solo puedes hacer nada más en las versiones Insider, no en las versiones oficiales. De igual forma, te hice el pequeño tutorial para que sepas cómo hacerlo en caso estés en una versión Insider de Windows 11. Pues prácticamente, amigos, ese es todo el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya servido. Si es así, no olvides compartir, dejar tu enorme like, comentar qué te pareció el video, si te ha servido en una versión Insider. Nos vemos, amigos, y ya que hay en un próximo segmento. Hasta la próxima. Un enorme abrazo a todos. Bye, bye, chicos. Un enorme abrazo a todos.